Nada te prometo Sin mirar los tratos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y vanidad Si te enterara mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a colmarte de cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y vanidad Si te enterara mi propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Y es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a colmarte de cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira ni 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 es mentira ni